Estará de muy lejos, pero sumando confianza, probándolo nuevamente a taso. Hay buena presión ante la pérdida de San Lorenzo, recupera muy alto la pelota. A ver en esta, salió mal el arquero, tiene el gol, en fin, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Francisco Bonfiglio! ¡Se equivocó Santiago Torres! Un error de cálculo que fue fatal para el número uno. Aprovechó Bonfiglio, que además tuvo templanza en el área para definir lugar al rojo primerea Independiente. Cinco minutos del primer tiempo Francisco Bonfiglio. Logan Independiente, uno a cero. Pícaro de nueve, Bonfiglio para ganarle a un arquero que dudó en la salida, que termina quedando a mitad de camino. Bonfiglio que logra filtrarle la pelota por encima y después con tiempo define. Hablábamos del partido de San Lorenzo. En la primera se pone en ventaja Independiente a través de su número nueve, a través de Francisco Bonfiglio. Con tiempo en el área para ya con el arquero en el camino tomarse el tiempo y definir. Gana Independiente en un partido que estaba planteado para el rival. En la primera que tuvo sacó ventaja. Herrera. Herrera. De Daniel para Ezequiel. Buen anticipo en la mitad de la cancha para cortar y salir de Tarsia y la tiró para Bonfiglio. ¡Qué buena pelota va Bonfiglio! ¡Está! ¡Gol! Gol, Independiente, lo hizo otra vez, Francisco Bonfiglio, qué buena pelota encortada, Tarsia cortó en la mitad de la cancha, el 9 metió una diagonal fantástica y definió con mucha fiereza contra la salida de Santiago, Torres, intratable, letal, Francisco Bonfiglio, gana Independiente, 2 a 0. A los 5 y a los 2, los 2 de Bonfiglio para el rojo, con una contra perfecta, buena lectura para interceptar el pase, para cortar línea de pelota de Tarsia, corrida para la contra y pelota filtrada, le marcó la diagonal, arrancó de izquierda al centro, tratando de meterse entre los centrales, gana en velocidad Bonfiglio y define de primera ante la salida de Torres que trataba de achicar el ángulo de tiro, se escapa el rojo en el marcador y Bonfiglio empieza a ser la gran figura de la tarde que se hace noche en La Plata.